Gánate un jersey de la américa en 5 segundos, muy bien ya nos encontramos con un crack como te llamas? Miguel Bustos, te gustaría ganarte el jersey de la américa? Si por que no? Lo único que tienes que hacer es subir ambos pies arriba del balón, así, 5 segundos y te lo llevas super rápido el nuevo jersey, va? 1, 2, 3, 1, 2, 3, uy! Nos encontramos con otro crack como te llamas? Iván Le vas a la américa, cierto? A América, si Crees que gane hoy? Si Eso es todo 5 segundos, ambos pies y te lo llevas a tu casa, va? Va Sali, yo te cuento, 1, 2, 3, uy! Tenemos a la primera mujer, cual es tu nombre? Adriana Adriana Cuanto va a quedar hoy de marcador? 3, 1 3, 1, América América Perfecto, 5 segundos se lleva el balón y te llevas el nuevo jersey de la ame, vale? 1, 2, 3, ya! Aguas, 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 aguas! Aguas, aguas, aguas! Aguas, aguas, aguas! Aguas, aguas! Aguas, aguas, aguas! Aguas, aguas, aguas! Aguas, 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 agu dos, tres, dos, ay, dos segundos. Nos encontramos con este amigo, ¿cómo te llamas? Leonardo. Ok, ¿a qué equipo le vas? Pumas. ¡A Pumas! Ok, 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 cinco segundos arriba del balón, ambos pies y te llevas el jersey de la América, ¿va? Dale, yo te cuento, una, dos, tres, dos segundos. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿A qué equipo le vas? Al Cruz Azul. Ok, ¿marcador? Va a ganar el Cruz Azul 2-0. ¡Eso! ¿Te quieres llevar el jersey de la América? Algo es algo, ¿no? Va, venga, te cuento, una, dos, tres, ok, ok, ¡ay! Dos segundos. ¿Cuál es tu nombre? Irwin. ¿Marcador? Este, 2-0, 2-0. Favora de la América. Favora de la América. ¿Te quieres llevar este jersey? Sí. Ya te la sabes, ambos pies arriba, cinco segundos. ¿Va? Te cuento, una, dos, tres. ¡Uy! 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 ¡Cinco segundos! ¡Wow, wow! Pues bueno, aquí está, se va a llevar el jersey de la América. Gracias, carnalito. Con su caja de edición especial. Gracias. Un aplauso a este crack, se la sabe, se la sabe. Saludos a Jalapa, carnalito. Eso, vientos. Gracias.